como dices va a venir hasta mañana benito hasta mañana gustas que le diga algo que pasa algo no no vino ahora benito tenía unas cosas que hacer y esta mañana va a venir a ver si bien y le quedan unos olvide ya no quiere trabajar que nos lleve el pollo y el sonrojo es más bueno que lo más bueno el que tiene dinero nosotros que estamos pobres no veas ay que mi verito te ves cansada verito y no te duermes ahorita en la tarde te quedas bien dormida por eso el día que te mire yo allá verito no te quise yo despertar porque estás bien dormida bien cansada ajá sí 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 y si me quedo dormida si es feo si no como va a ser feo si el cuerpo se cansa verito si tienes que descansar y tienes todo si ajá y ya traes otro nuevo carrito si este no este es el que me regaló no ese está más nuevo verito este es ¿está más nuevo? este si si lo tenías alzado entonces si si que suave verito que suave verito ahí te cabe lo poquito y lo mucho si si ajá pues ya me voy verito porque apenas salí de trabajar era como ando de mojada los pies si que tengo fui a limpiar una casa y apenas salí ahorita bueno entonces mañana miramos mañana cuando venga Gilbert muy bien eh te tomo cualquier razón algo yo te miro ahí y te aviso Dios te bendiga verito bye nos vemos